¿Qué es el tema de la luz? Llega un momento que como dirigente se cansa, ¿no? Nosotros hace años que venimos trabajando desde Feseco y desde el centro comercial para encontrarle la vuelta al tema energético. Nosotros sabemos que la energía no es barata, que la energía hay que usarla bien, que debemos eficientar el uso, que entre todos debemos enseñarle a la población, a los comerciantes, a los que consumen más, a los que consumen menos, que debemos tener nuestra instalación eléctrica en condiciones, que los burletes de la heladera lo tenemos que ver. Bueno, de la parte oficial se hace muy poco de todo eso, ¿no? Cuando son granitos de arena que podríamos darle a la sociedad y nadie se calienta por dárselo. Y hay gente que no lo hace no solo por negligencia, sino porque a veces, o por falta de tiempo, o por falta de conocimiento. Así que trabajamos mucho en todo eso. Con resultados, bueno, esos que uno a veces se siente satisfecho porque alguna persona solucionó el problema y bajó X porcentaje su consumo de luz. Nuestras reuniones y nuestra participación con la EPE han sido históricamente permanentes. Nuestro pedido es permanente. Lo que queremos hacer con estas notas, lo que quisimos hacer para darle un cierre, es visibilizar completamente en los 40 centros comerciales, en las 40 localidades que conformamos Feseco, que los gobiernos municipales y los ediles municipales tengan conocimiento de lo que se viene pidiendo, de lo que se viene trabajando. Que no es solamente rascarnos para adentro, sino que es encontrarle la vuelta a algo para que sea un poquito más equitativo. Que representa, por ejemplo, por qué pagamos dos veces el alumbrado público. Que también decimos, y bueno, eficientamos la energía del alumbrado público. Así que cada uno hace una media culpa. Que podamos conseguir medidores de bajo consumo nocturnos para disminuir los kilovatros, que la medida de los kilovatros sea mensual y no bimestral, porque entonces no cambiamos de categoría en el valor de los kilovatros. En fin, muchísimas cosas que están presentadas en la nota que definitivamente la queremos charlar. ¿Por qué la energía, por qué la luz es el único servicio de la provincia de Santa Fe que paga ingresos brutos? Paga el 6%, y el 6% es mucho dinero. Y lo pagamos todos, está implícito en la boleta de la luz. Casi el 50% de la boleta que nosotros pagamos son impuestos. Entonces, hay que saber decir basta, pero necesitamos el apoyo de los políticos, necesitamos el apoyo de los concejales, de los intendentes, de los diputados, de los senadores, para que de una vez por todas nos animemos a discutir esto en serio y encontrar una solución. Porque de la misma manera que a veces usamos mal la energía, hay mucha gente que no puede pagar usando bien la energía. Y el sector comercial paga ingresos brutos, cosa que no hace el campo y que no hace la industria, sino que lo hace el comercio. Y así que pagamos ingresos brutos, pagamos ingresos brutos en la luz, somos pequeños, medianos o grandes contribuyentes, según lo que consumimos en cada comercio, y nadie nos da ni 5 de bolilla. Entonces, con esto queremos lograr una visibilización completa, a ver si podemos llegar a las legislativas como corresponde. A nivel legislativo, el concejal Llanoya hizo una presentación por este tema, a ver qué pasa con la luz, por qué pagamos dos veces los impuestos. Esto es algo que viene desde hace tiempo incorporado a la tasa municipal. Y que también me pregunto, ¿cómo es ahora a partir de esta nueva norma nacional donde no se puede cobrar más dentro de un servicio del servicio que se da? Mirá, yo te voy a contar con un ejemplo hacia atrás. Un día le pregunté a un intendente, no importa cuál, en una reunión donde estábamos todos los representantes de los quehaceres de la industria, de la producción, del comercio, de los sindicatos, en una reunión grande con este tema, donde yo propuse que el municipio, fundamentalmente en los barrios, en los comercios más chicos, salga a hacer esto, que yo te decía algo, de ayudar dando clases de eficiencia en el uso de la energía, que vaya y a Doña María le revise la instalación, y le diga, señor, en su caso usted tiene pérdida, su ladera no cierra bien, usted deja tal cosa enchufada de más. En fin, ese pequeño detalle que con dos técnicos en la calle, nosotros llegaríamos a un montón de personas mes a mes, donde le vamos a dar presencia y le vamos a dar soluciones a algunos casos. Nadie me hizo caso. Acto siguiente le pregunté a ese intendente que me diga cuánto era el consumo energético público de la localidad. Parecía que había preguntado si el hombre había llegado a Plutón, no a Marte, ¿me entendés? Nadie supo por dónde empezar a contestar. Nadie supo decirme quiénes son los que pagan, quiénes son los que no pagan, porque también hay un montón de entes, entidades, entidades de bienvenido público, entidades de todo tipo que no pagan la energía o que pagan el mínimo, o cuestiones sindicales que hacen que tampoco los empleados de la EPE paguen la energía, en fin, hay una serie de cosas que yo no estoy diciendo qué está bien o qué está mal, Feseco no está diciendo eso, sino que está diciendo hay que animarse a discutir las cosas a fondo, porque si no, no encontramos nunca el principio de la solución. Hemos contratado a personal idóneo de la EPE, ex funcionarios de la EPE, con mucho conocimiento, y hemos hecho un libro, hay un libro digital, que la gente puede verlo en la página de Feseco, donde contamos todas estas cosas. Los trabajos son arduos y permanentes, y con mucha bronca y a veces con pena, decimos que los avances son insignificativos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Sunchal, es una excelente relación con la gente de la EPE, nos atienden muy bien, sabemos que Sunchal es una población que está por encima de la media, que nuestros problemas son inferiores en la capacidad de pago, los problemas son inferiores en la capacidad de pago que Tostado, por ejemplo, o San Cristóbal, porque los ingresos per cápita de Sunchal son mayores, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que hay que colaborar con la red troncal, pero hay un montón de cosas que nos tenemos que animar a discutir. No puede ser que sigamos pagando el 47, el 48,5% de lo que nos llega de luz que sean impuestos entre provinciales y nacionales. Que todos estemos al tanto de todo, y que el Consejo nos diga, y el Ejecutivo nos diga, muchachos, sí, tienen razón. Esto no es que tengamos razón en todos los puntos que estamos planteando. Muchachos, tienen razón. Esto hay que animarse a discutirlo a fondo. Sí, al menos revisarlo, ¿verdad? Claro, porque es una manera de alguna vez decirnos la verdad. Llegar a una conclusión final y poder brindarle, en este caso, nosotros desde nuestras entidades, a nuestros comerciantes, a nuestros asociados, cada uno al rubro que corresponde. El tema del costo y el manejo de la energía, a nosotros nos enerva la presión tributaria. No puede ser que la energía, que hay que cuidarla, que sabemos que no hay que regalarla, que sabemos que hay que usarla bien, no puede ser que tenga un 50% de impuestos.